Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. No lo cuentes ha sido una plataforma durante 7 años en la que importantes personalidades de la farándula han hecho confesiones, las cuales han puesto al mundo del espectáculo de cabeza. Y por supuesto, aquí les tenemos las exclusivas que solo en No lo Cuentes les presentamos. Como aquella en que la extrovertida Gloria Trevi abrió su corazón y compartió aquel trago amargo por el que vivió el año pasado, al ser víctima de fuertes críticas. Me duele cuando de repente siento los ataques y los comentarios, porque obviamente en esta telenovela estoy poniéndole el corazón. Pero también hubo risas y sorpresas. Oye Gloria, yo juraba que al venir aquí iba a haber una cámara que te iba a estar siguiendo en el reality de Gloria Trevi, que firmaste para la cadena Mundos. Ahí están, ahí están. Lo que pasa es que les dije, ¡Ey no! Esta es una exclusiva de Gustavo Adorno. Gracias. ¡Ay, que me permites! Ese mismo año, el titular de No lo Cuentes platicó en exclusiva con Belinda, quien se encontraba en el ojo del huracán. Oye Belinda, hoy el día de hoy aparecen unas fotografías que cuando la vi incluso te mandé un mensaje, yo en WhatsApp, que si estabas bien porque estabas herida, es parte de la producción. Sí, lo que pasa es que se armó ahí como, bueno, un malentendido, porque obviamente yo puse justamente el diálogo que estoy diciendo en esta parte del show, que estamos haciendo unos cortos de cine. Pero qué decir del tremendo escándalo que Ninel Conde protagonizó ese mismo año al anunciar su separación. Avegando en la tempestad, pero ya me siento un poco mejor. ¿Triste? Triste. Siempre mostrándole las distintas aristas del acontecimiento. Querido Juan, te tengo que preguntar, ¿alguna opinión sobre el embarazo de la señora Ninel Conde, tu exesposa? Pues híjole, que sea feliz y que lo disfrute, yo creo que ella tenía muchas ganas de tener un hijo y ya lo tiene, que lo disfrute. ¿Tú sabías esto? Sí, 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 sabía de esto y pues que Dios la bendiga y que esté en paz. Acompañando a las estrellas en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, como aquella noticia que conmocionó a la música del género ranchero, cuando Vicente Fernández le dijo adiós a los escenarios. Muy bien, está ahora que se retiró de los escenarios. Está disfrutando muchísimo de mi mamá, disfrutando a sus nietos, disfrutándonos a nosotros, dándose el tiempo para descansar y disfrutando de su rancho, que es su vida, de sus caballos, de sus animales. Grandes personalidades que compartieron con nosotros sus delicados episodios de vida. No hay nada que hacer más que la voluntad de Dios. Y no es que te animes a hacer cosas o no hacer cosas, es que te permita levantarte con ánimo, no con cansancio. Fue un día muy difícil para la familia, para los hijos, para personalmente Gustavo y su familia, ¿no? Fueron muchos sentimientos encontrados, ¿no? Es difícil ver a tu hermano en una pantalla grande, escuchar su voz. Declaraciones fuera de serie. ¿Quién puede olvidar aquella fotografía que causó revuelo en las redes sociales? La tanga, si usas tanga de hilo dental o nomás fue para el masaje. Te lo juro que fue como una casualidad, o sea, fue algo casual. Fui a un masajito rico y entonces la señorita me... ¿Pero no era happy ending? Tristemente no, tristemente no, porque eso se hubiese sido... Eso se hubiese sido el sayote puro. Buscando siempre la verdad. ¿Vas a ser papá otra vez? ¿Es cierto eso? ¿O no es cierto? Es que no sé, o sea, yo tengo que preguntar lo que aparenta. Pero llevando a su hogar la información de primera mano. Y esta persona ha tratado de amedrentarme y de asustarme. No me vas a asustar, porque mi Dios es más fuerte que tú. Y todo lo que tú crees. Entonces yo nada más le quiero, no es amenaza, porque yo no amenazo a nadie. Hace tres semanas me robaron todo. Se llevaron todos los diseños, todo mi proyecto y se lo robaron. Entonces ahorita cambiamos por diseñadores mexicanos. ¿Qué decir de aquellas exclusivas que marcaron la historia del mundo de la farándula? No, no me retiro. Le estoy diciendo adiós a los ruedos de decir. Hace 15 años, más o menos, cuando fui diagnosticado en el hieloma múltiple, los médicos, el grupo de médicos que se encargaron de mi caso, me prohibieron rotundamente cantar. Dando todo nuestro esfuerzo por llevarle la mejor información. Entregado 100% a nuestra labor para llevarle antes que todo la mejor información del mundo del espectáculo. ¡Feliz séptimo aniversario, no lo cuentes! Informó Olga, la chiquichavarría. Soy Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.